Gracias Estremece cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al trambián Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo que caiga Asómate a tu ventana Morena mía De la mañana Que está cayendo que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito En todas a ti te quiero Morena mía, dame un abrazo Ya con esta me despido Cortando flores de azarés Aquí terminan los barangales Gracias por ver el video.